Los amigos de Guido Coralo, Oasis en Vuelta y Media. Hola Nacho Sosa, hola Guido, hola Tati Rose, Agustina Nechenrati se ha tomado el día. Somos la familia de Vuelta y Media en Urbana Play 104.3, arroba Vuelta y Media en Instagram. Y en nuestro último posteo de Instagram tenés que comentar. Y al comentar entras en el sorteo para presenciar el lunes la entrega de los premios Héctor Di Payaso. La fiesta de Fútbol o Muerte, la fiesta de Fútbol o Muerte el lunes en la entrega de los premios Héctor Di Payaso. Mañana vamos a decir quienes ganan el derecho para venir a la fiesta, ¿de acuerdo? Muchísima expectativa. Muchísimas gracias. Si no ganaste la entrada... Nada, no tenés nada. La entrada es gratis, free, libre. Si tenés la suerte, sí. Nada. Decíamos cumpleaños Piqué y Shakira, cumpleaños Guido Casca también, nuestro compañero de empresa, ¿no es cierto? Claro. Siempre está grabando. Siempre. Volvió de las vacaciones, entró al pasillo. ¿Sabe él qué es su cumpleaños? O estará la voz grabada de él y nos engañan a todos. Puede ser. Julio Sosa debería cumplir años, pero no lo va a hacer porque lamentablemente falleció. El varón del tango. Sí. Y yo les digo, murió, Johnston, digo nació, Johnston McIuley. Johnston McIuley. Que inventó la... No, Vergara Leumann. No, es el autor del zorro. ¡Ey, mirá! ¿Está bien? Sí. Bien. Sí, hemos visto el zorro. El zorro nació, sí, no, nació como serie, no es que tenía algo... No lo sé, no lo sé. Te debo ese dato, no puedo saber todo. No, no podés saber todo. No puedo saber todo. No. Lamentablemente. Lamentablemente. Bueno, en el 477-56688 quería hablar dos o tres testimonios. Sí. Hoy cumplen años Jaqué y Piquira. Jaqué y Piquira. Cumplen años en el diario. Tiene una coincidencia. Sí. Quiero hablar de las diferencias, en realidad. A ver, a ver. Diferencias en la pareja. Si te entendemos nosotros se va a entender afuera. No, no, diferencias en la pareja. La más obvia puede ser... Católico-judío. Por ejemplo, Boca y River, derecha-esquierda. Ah, ok. ¿Eh? Bien. Puede ser. Yo tengo un amigo que la mujer está buenísima y él es como un bagre. Aunque no opinás de los cuerpos. ¿Un bagre? ¿Eh? Un poco fuerte. Bueno, nada. Es mi opinión. Claro, claro. Claro, obvio, subjetivo. Como que la mujer, ¿viste? No, acá es como que a la mujer le quieren dar todos. Claro. Y al pibe nadie. Claro, entiendo. Y él tiene la fantasía que una compañera le quiere dar. ¿Lo conozco? No me acuerdo ahora. Bien. Diferencias. Diferencias. Diferencias también en los gustos. Diferencias en él ama tal cosa. No nos ponemos de acuerdo qué comer, dónde ir de vacaciones. Bien. Yo la quiero, ella no. En las actitudes. Diferencias. Sí. Soy fan de tal y ella lo odia. Claro. Ella me gusta. Deja las luces prendidas, yo las tengo que ir a apagar atrás. Deja los placares abiertos, yo tengo que ir a cerrar atrás. Grandes diferencias en las parejas. Yo pedí para el día de mi cumpleaños que cierren los placares de regalos. Me dijeron, estás por cumpleaños, ¿qué querés? Que cierren los placares. Excelente pedido, Girafa. Que yo cada vez que... Un día, 24 horas. No. Para siempre. Para siempre. No va a pasar. Para siempre, pedí eso. No cambian nunca esas costumbres, Girafa. Yo pido las puertas de las alacenas. Ah, esa sí, esa es de... Me voy a sacar un ojo un día. Es de paranormal, es de algo paranormal. Dejate de joder. Cierre. Cérrala. Sí, sí. Yo tengo que confesarle algo del mundo. Nací, viví y sigo viviendo sin alacena. Rarísimo. Rarísimo. Yo no sé lo que es una alacena. La tos de las seis y media me parece que es por ella. Puede ser de eso. Pero los cajones abiertos... Pablo, ¿alguien que vas... No, cajones abiertos. Si dejás tu cajones abiertos, eso es lo que importa la vida. Los pibes dejan cajones abiertos chorreando todo como una catarata del Iguazú, Bermudas, Remedas... ¿Qué te pasa? Porque los criamos mal. Los criamos mal. Los criamos muy mal. Muy mal. Cualquiera tiene un hijo. Muy mal los criamos. Esa es una frase que sale mucho también. Yo siempre tengo un sifón a mano. Che, levantá esta ropa. La levanto yo. Claro. Que encima yo soy un quilombo. Yo me tendría que decir a mí mismo, che. Bueno, pero está bien, pero nosotros ya está. Ellos son menores, los podemos ayudar. Son el futuro. Y yo pago. Perdón, ¿y si alguien aparece diciendo a mí me gusta el fútbol? No, es fanático del fútbol y odio el fútbol. Claro. Porque en el medio no vale. No vale. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? ¿Qué hiciste? Hola, buenas tardes. Sebastián, ¿cómo te va? ¿Bien? Normal. ¿Vos cómo te llamás? Mi nombre es Gastón. Bienvenido. Gastón, ¿qué día cumplís años? El 15 de noviembre. El 15 de noviembre ya lo tuvimos. Este día cumple que se conozca a Tamara Petinato. Mirá vos, un beso a Tamara Petinato. Gastón, te escuchamos. Mirá, hay un problemón. A ver. Con mi mujer. Para mí todo sirve. Desde algo que se venció, un pote que se venció, una ropa que no se usa hace 10 años, una tiza que capaz está un poquito, le falta una pata, todo sirve. Para ella no. El otro día me tiró un medio vaso de licuado que yo lo guardaba al día anterior del licuado de banana porque dice que estaba feo. Pero era mío. Para mí no tiene derecho tirarlo. ¿Pero estaba en la heladera o lo dejaste al intemperio? No, estaba en la heladera, estaba en la heladera. Pero ella dice que tenía cosita, que tenía cosita ahí, no tenía nada. Y la misma banana que deja ahí. Y además es un tema tuyo, Gastón. Es lo que se le digo, es el milicuado, no hay licuado de esta. Pero voy a levantar la mano, yo soy de esos, yo no tengo nada como todo, pero los cadáveres en la heladera hacen mal al alma. Claro, te entristecen un poco. Bueno, pero es un día, un día. Porque si tenés 20 años y hay medio limón, qué canchero. Pero cuando ya es... Está muerto. Es tristón. Velemoslo. Este es jamón. Es una duda ahí. Cuando queda medio limón, ¿sabés que no lo vas a usar? Te guarda. No lo vas a usar. Lo sabés cuando está bien. No lo vas a usar. Porque vos no sos nada tanos. No lo vas a usar. No, yo sé que no soy tanos. En mi casa, el limón se usa hasta la última gota, porque va con las sodas. Y a veces tiene gusto feo el limón y decís, yo me hago re la bolsa. Y ni hablar, disculpen, ni hablar, que esto me parece que es el 95% de las parejas, el orden con el desorden. Ese es el factor fundamental de diferencia en las parejas. Yo soy muy desordenado, mi mujer quiere ser ordenada, no es muy ordenada, pero quiere ser ordenada. Y la verdad también ahí, que dejás esto acá. Pero es que está acá porque después lo voy a usar. No voy a usar, capaz no mañana, capaz no pasarlo, pero lo voy a usar. Y en mi desorden es todo donde está. Convivir es muy difícil, hay que rever ese tema. En el caso, cuando somos dos desordenados, igual te da bronca el desorden del otro. Sí, claro. Es como el zapping que hace uno ser mejor y el que hace el otro es cambiar. Y luego que les agarra, estás en tu casa y decís, che, me rompe la bola, saltan en quilombado. Sí, también, me gustaría ser mejor. Sí, sí, mi placar explota. O sea, cuando lo quiero ordenar, lo ordeno y me quedan 10 minutos ordenados y después ya vuelvo a mi esencia. Mi esencia es ser desordenada. Bien, Gastón, no hay que luchar contra la esencia. Además, cuando querés ordenar, que decís, no sé por dónde empezar, no sé qué hacer. Yo siempre espero que entre Mary Poppins por la ventana y que haga las cosas así y todo se guarde solo. Y no entró. Pero todavía no vino nunca. Yo la sigo esperando, como al mesías. Cobra 700 pesos a la hora, digamos, de Poppins y se contrata y lo hacen. ¿De qué que pasó, Gastón? Soy de River Plate. ¿Tengo una consulta, Sebastián? Sí, Gastón. ¿Cuándo sale tu segunda temporada? Ya salió la segunda. No, ya sé, porque estábamos con la ahorita Fernández. Sí, dentro. Seba, ¿cuándo reemplazas a Innsbruck, Seba? Hágale preguntas para atrás. Gastón, un abrazo grande. Puesto para ustedes. Muy buen programa. Muy bueno. Somos vuelta y media, señoras y señores. Hoy viene Giselle Sousa Díaz. Es una buena noticia para nosotros. Claro. Viene una periodista, sabe hablar, nos cuenta buenas historias. Hoy es el día para que Aptra escuche con él. Sí, nos callamos un poco. Y viene Luciana Jauna como invitada, virgen de vuelta y media. De vuelta y media y de todo. Ojalá no se arrepienta. Y yo creo que sí, hay peligro. Pero bueno, hoy viene gente que sabe hablar. Eso es lo bueno. Y cumpleaños, Shakira y Piqué. Coincidencia para mí. Conocés a una persona, cumpleaños. El mismo día que vos, no salgas con esa persona. No te metas en pareja con esa persona. Como dos cordobeses, hablando. Sí. No, no, no. Fuera de Córdoba no se pueden casar. Hay cosas en común que tenés que tener con tu pareja, pero hay que ver bien qué. Apellido igual no. No. Y si sos García. Y buscate otro. Sí. Buscate otro. Fecha de cumpleaños no. No. Que los padres se llamen igual. No, es un quilombo. Esas cosas no. Si tu viejo y tu vieja son los mismos, no. 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 Bueno, es para quilombo. A mí no me molesta. Este programa banca el incesto, pero entre hermanos. No, no. Esto lo decís vos. No, no. Esto lo decís vos. No, no. Esto lo decís vos. Esto lo decís vos. Hermanos mayores de edad y que estén de acuerdo los dos, lo bancamos a full. ¿Qué estás en contra del amor? ¿Vos estás en contra del amor? No, siempre a favor. ¿Vos estás en contra del amor? No, siempre a favor. Jamás. Bien. Soy pisiana. Bien. Recibo una noticia buena y mala a la vez. Primero la parte mala. Atlanta van a ser 69 equipos. Se nos va un jugador. No. No, si no empezaron. Tiene vida, tiene vida. Pero la noticia dice que Juan Bizanz, el Messi, se va a Banfield. ¿Era bueno? ¿Es bueno? Y si se va a Banfield, si se va a jugar primero, sí es bueno. Estamos contentos por él. Estamos contentos, pero... Pero duelo. Hagan que suba. Andá, les tiene la A. Claro, no nos conocen nadie. No nos conocen nadie. Nadie. Se va a Bizanz. ¿Qué hay que hacer para ascender, honestamente? ¿Con quién hay que hablar? Campeonato de 37 equipos. No, pero sabía. Te estoy preguntando. Te está guiñando loco. Si lo supiera, lo hubiera hecho. ¿Lo hubieras hecho o lo sabés y no alcanza? No, no, lo hubiera hecho. Ok. Lo hubiera hecho. ¿Y juntar firmas? Esa es buena. ¿Juntar firmas para 10? Pero los demás equipos no van a firmar. Para estar de buenas noches, ¿quién? Hola, Julieta. ¿La estás saludando o vos sos Julieta? No, yo soy Julieta. Saludo a vos. Ahora maduró, Julieta. Pero en la época de X4, Julieta me decían, no quiero otra Julieta al aire. De acuerdo. Tremendo. Ah, yo sí. Bueno. Ahora ya sí. Pero me deconstruí. Ya estoy. ¿Qué día cumplís años? El 28 de diciembre. Es una joda. Un día antes que Inés. Sí. Bien. Sí. Imagínate todo lo que me han cargado durante mi vida. Pobre Julieta. Con este cumpleaños. Bueno, te escuchamos, Julieta. Bueno, las diferencias, yo estoy de Boca y él es de River. Pero son muy intensos. No tanto, pero sí mi familia y nació mi hijo que es de River y es como mi familia, pero de River. Es fanático. Como los míos eran de Boca, él es de River. Y aquel 9 de diciembre de 2018, ¿cómo fue el tema? Ni te digo. Va a cumplir 15 ahora, pero es muy intenso. No, pero ¿cómo fue la relación con tu marido ese día? Ah, no, me cargaron un rato, pero bueno. Como era tan desastroso todo lo que había pasado, no, era peor lo que había pasado que la diferencia nuestra. No entiendo. A ver, explícanos un poco más. Nada, que era tan desastroso todo lo de los gases, lacrimógenos y que había pasado todo eso que ya como que pasó a un segundo plano. ¿Quién quería que uno ganara y eso? No, no, pero pará. Los gases lacrimógenos fueron tres semanas antes. Ya sé, ya sé, pero ya después como que había perdido toda... Vos ganen y que ganen. Gente civilizada. Claro, sí, sí. Porque en este país es así, hay violencia, todos nos indignamos, bajamos lipa, pa, 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 pa. Pero, pita. ¿Se juega el partido después? ¿Qué me importa los gases? ¿Qué me importa? Bueno, de hecho mi hijo me carga hasta el día de hoy, pero bueno, eso es otra cosa. Bien, y después se llevan bien, más allá de eso. Sí, después otra diferencia grande es que le gusta mucho lo dulce y yo trato de que mis hijos no coman tanto y bueno, es una... ¿Y hace cuánto conviven, Julieta? Uf, 21 años van a ser. ¿Y te parece bien? ¿Qué? ¿Convivir? Sí, sí, hay días mejores y otros peores, pero sí, en reglas generales apuesta la convivencia. Qué fuerte, porque yo te digo, ¿te gusta este auto? Me decís, sí, sí, digo, tanto no te gusta. Ah, pero si te gusta el durano, bueno, en el kilo a veces vienen algunos que están medio feos, otros están muy buenos. Bueno, es verdad. Viste la jugada, es un kilo. No vas a dejar de comer durano por la duda que uno venga medio feo. Exacto. Si haces la mirada global, seguís eligiendo. Bien. ¿En el micro? Pero hay que verla. Claro, bueno, pero todos tenemos sus cosas. Todos. En el micro, en el avión, en todo. Messi le dice colectivo y lo amo. Lo amo por eso. Muy bien. También. Abrazo grande. Bueno, gracias. Un beso para los tres. Cómo no tuvimos la nota con Messi, ¿eh? Sí. Beso grande para vos. Vamos a ver. Pará, tuvimos a Zanetti. Tuvimos a Zanetti. Sí, pero Messi. Nos invitó a la casa. No fuimos. No fuimos. A Zanetti, pará. O sea, Messi lo invitó a la casa y mi Andy fue. Te tenemos que contar algo, Girafa. ¿Qué? Almorzamos con Zanetti en Qatar. ¿Qué? ¿Vos no quisiste venir a Qatar? No, no tenés razón. Con su pareja también, sus hijos. Sí, divina. La mujer, la familia, todo. ¿Él aprende la camarita ahí? Sí. Tati Rose, en el móvil. Tengo una diferencia muy grande con mi pareja estable. Ajá. Ima Rodríguez. Ima Rodríguez. Convivís con él, ¿no? Convivo con él y él se acuesta aproximadamente cinco y media de la mañana, seis, todos los días y yo siete de la mañana me levanto. ¿Cuándo se ven? O sea, dormimos una hora juntos, ponele. Eso es muy bueno para la pareja. Sí, van a durar. Eso es muy bueno para la pareja. Pero vos sentís la soledad cuando te vas a dormir. La siento y muchas veces no podés venir un ratito y él no quiere. Hasta que me duerma. Claro. Hasta que me duerma, voy a intentar. ¿Y qué hacemos, Tati, con eso? No, no tengo solución. No hay solución. Tengo que, o yo, yo ceder un poco en no quedarme dormida a las once de la noche, quizás. Claro, pero vos laburás todo el día. Y él ceder un poco o organizar su día como la mía. O sea, no tiene los horarios muy cambiados, claramente. Se miran, cada uno con sus horarios, por supuesto. Se miran y dicen, ninguno no labura de algo serio. Claro. No puede ser que no nos podamos organizar un toque. No, son laburos, no serios, pero con horarios raros. Va, este no tiene nada de raro. No, el mío no tiene horario raro. No, el de él sí. Él hace teatro por la noche. Sí. Igual se duerme cinco y media. Los otros días igual puede. Pero acostarse más temprano. Sí, pero es una cuestión de acomodar el horario, que es muy difícil. Claro. Pero los días que vos con Agu salen de... Ah, es verdad. Al boliche ese de... Ahí nos acostamos tarde. Claro. Ahí nos acostamos tarde. Cuando bailan el boliche. Ahí nos acostamos tarde. Todo todo el hilo. Bien. Bueno, Julieta, Pablo. ¿Diferencias? ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí, bueno, esa, como se dice ahora, yo soy búho, ella es alondra. Inés rinde mucho la mañana, yo a la mañana solo sirvo para desayunar. Bien. Pero nunca fue un problema ese, digo, se convive, nunca se vivió como un problema. No, no. Es la diferencia. No, además es re flexible tu pareja, Inés, es bárbara. Sí. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? ¿Eh? No, siempre. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Gabi, Gabriela. Bienvenida, Gabriela. ¿Qué día cumplís años? 27 de octubre. 27 de octubre, igual que Matías Martín. Mira. Bien, Gabriela, te escuchamos. Ibarsky. Ibarsky. Y Quique Saco. Bueno, tenemos diferencias futboleras, pero la mayor diferencia es que él es muy maradoniano y yo soy muy Messi. Pero se puede ser de los dos, ¿verdad? Ya, ya. No, no, no. Ya le alcanzó lo dejo. Él, no, él, él. Él, no, no. Él me lo barreaba mucho a Messi. Él es mal hasta ahora que tuvo que guardarse todas sus críticas. ¿Le hiciste paquete? No sabe lo que es paquete. Ah, perdón. Bueno, y... No lo escuché. Perdón. ¿Y son del mismo equipo? No, no, esa es otra diferencia. Es fanático de Boca y yo soy fanática de Racing. No, no, mal. Bien. Estás de para bien, ¿es vos? Es mi hijo de Boca, sí, y mi nena y yo de Racing. Pará, y cuando se enfrentaron el otro día en Abu Dhabi, no sé dónde jugaron, ¿se vivieron climas de tensión en casa? Mal. Sí, 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 no nos hablamos un par de días. Dijeron cosas como está todo arreglado, se lo están dando a Racing. Sí, no, igual siempre es así. Siempre está todo arreglado, es una copa de leche. Siempre que gana otro es... No, está claro que esa final la tenía que jugar Patronato, en eso sí estamos acuerdo. Pero no le quita mérito a Racing, para nada. No le quita mérito, es partida. No le quita mérito en el partido que lo ganó. En el durante. Para mí le quita mérito. Le quita que no... Que no te corresponda jugar una final. El reglamento... Pero cuando arranca el partido y se le gana a Boca, es chapó. Que le ganó, le ganó, no hay duda. Sí. Pero no estaba habilitado para jugar ese partido, en realidad. No, está bien. El reglamento decía que tenía que jugar Patronato. Está bien, pero con ese criterio en Catar no se tendría que jugar el Mundial porque con todo... No, no, nada que ver. Sí, está bien, mi ejemplo está bueno. No, no está bueno el ejemplo. Está bien, pero ante ese error que todo el mundo dice, qué tremendo esto, pero seguimos adelante, bien legítimo ganado está. No, no, el partido Racing lo ganó legítimamente. Está bien, pero estamos diciendo lo mismo. Pero no lo jugó bien habilitado. Estamos diciendo lo mismo. No, pero no es lo mismo que el Mundial. Yo estoy hablando de durante el partido. Boca lo ponés ver ganado igual ante esta injusticia. Sí, por supuesto. Y lo perdió. Por supuesto. Pero es indigno para Racing. Sí, no es injusticia para mí. Pero no hay que quitarle mérito a Racing de supercampeón. Para mí sí. No, del partido no hay que quitarle mérito. Yo hablo del partido. Pero cómo llegó el partido, sí. Pero yo hablo del partido, del placer de ganarle a Boca. Está bien, pero una pregunta. Felicito a Simonetti, a Emilio Cepillar, a todos. Me puse muy contenta. Eso es otra cosa. Inmediatamente. Eso es otra cosa. Imagínate que no hiciste nada. Hiciste todo mal durante el año. Tus jugadores ni fueron. Fue todo un desastre. La cancha inhabilitada. Llega a la final y dicen, vas a jugar la final. No, pero ya había salido campeón también Racing antes. No, pero... No, está bien, pero no estaba clasificado para jugar este partido. Estaba mal, pero yo estoy hablando de antes del partido. No, el partido perfecto. No, vos estás muy ante Boca. No, no, vos sos un poquito... El partido... No, el partido Racing, perfecto. Perfecto. Ay, quedaba ahí. Yo dije eso. Mirá cómo esta pareja tiene esa diferencia, ¿no? Durante el partido... Yo hablo del partido nada más, ¿no? No, el partido perfecto. De la justicia. Porque a ustedes sacaron 41 puntos. Está mal. Muy mal. Pésimo. Y que por eso no seguís jugando. No, decís... Te voy a decir algo. El partido es cierto, pero la copa está manchada. Ok. Bien. El partido está... Pero bueno, pero qué bien. Pobretita, que está al aire. Bueno, Julieta... ¿Qué? Ella no es Julieta. No. No, yo era Gaby. Gaby. Bueno, Gaby, y estas discusiones en tu casa todo el tiempo, es insoportable vivir así. Un juego de rol. Es insoportable, sí. Aparte, él le viste, estuvo con Maradona y se cree que es, viste, no, no. ¿Estuvo con Maradona en qué contexto? Tomando... No, no, estuvo cuando la primera internación de Maradona en la Sacre Care, él estuvo ahí... Como hincha. Como personal de... No, 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 dentro del hospital. Ah, mirá. Sí, sí. Y el primer juego que Maradona, cuando empezó a mejorar, digamos, lo llamó para hacer jueguitos a él. Salió en los diarios todo, es verídico, no lo es... Sí, te creo, te creo. Te creemos, te creemos. Igual se puede amar a Messi tranquilamente. Sí, obvio. Ahora, obvio, lo ama. Muy bien. Bueno, resulta que se va a amar a Messi, puede matarlo durante años. Por favor. Gaby, un beso grande. No, va, por eso está la discusión. Besos, chicos. Un beso grande. ¿Cómo lo dijiste? Pero al otro Messi, el que está ahora en News. Por acá, Polito dice, la solución es casas separadas. Casas separadas. Bueno, hay que tener dos casas. Y dice, hasta la muerte nos separen, no existe más. No, no existe más. No existe más. No, no existe más. Es que era la expectativa de vida, terminaba ahí a los 35. Terminaba un rato antes. Es por eso. Pero entiendo con un matrimonio ya besado que tomen esa decisión. La verdad que... Si el matrimonio ya besado, todavía falta el sexo. No, no, no. Madre. 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 I got a condo with Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass and ride it. So gone and get to clapping. Go pop it for a pan. Pop, pop it for me. Turn around and drop it for a pan. Drop, drop it for me. I went to beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lost a table for dinner. Julio, sir. Let's give it. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, I'll spit some miles on it. Anything you want. Just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Cool jewelry, shine it so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you. That's what I like. That's what I like. Lucky.